El otro, ¿qué hizo el otro? Estas son las nuevas adquisiciones que tenemos aquí en la casa. Nos vamos ahora por la línea BMW. Bonitos, ¿no? Este es el de Don John. ¡Alex! Cuidado con la piedra. Cuidado con la piedra. ¿Y a este qué le pasaría? Es que él está, como tiene el esto, está roto, entonces no se sostiene. Venga, dame la mano, papi. Ya viene, ya viene, venga, venga, porque ya viene. Es que él se apaga por lo que se desconecta, por las calles tan feas. Mira, el carro también tiene presencia, vean, vean. Tiene pinta. Tiene pinta, el mugre. Suena porque tiene los huesos rotos. No más. Queda aquí, viene. Aquí va. Dale, para atrás. A ver, a ver. Le acabo la gasolina. No, dale, no, dale. Como para variar el verde también. Un lorito. ¿Cómo la ven desde ahí? Bonito, ¿cierto? Hay que ponerlo bonito. Son buenas máquinas. Negocio ahí, tío. Lo van a guardar bien a ver. Y yo creo que quité ese mejor. Al garaje. Sí, yo creo que quité ese mejor. Hácelo para allá adelante. Oye, el encendido está diferente. Este tiene bien el huesos, mientras que el otro no. Tiene roto el huesos. Ahora sí. Viene la cuadrada de ese. Y no le ha aprendido. Es que esté un poquito complicado la maña de meterle los cambios. A cinco velocidades. La reversa hacia adelante donde nosotros va la primera. Siempre mientras no se acostumbran a esta nueva. No le voy a cascar como le casqué yo. Listo. Muy bien. No le voy a cascar. No le voy a cascar. No le voy a cascar. eso sí, vamos a ver si tratamos de meter el otro también ahí, en este espacio, sí cabe, ahí el otro M cabe